Tenemos comunicación con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Realmente se trata de un plan tan ambicioso y tan importante y trascendental como nos dice Pedro Sánchez? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que, si lo miramos desde cualquier punto de vista histórico, no, ni siquiera es el mayor plan que se ha implementado en España desde la entrada en la Unión Europea, ni de lejos. El plan de infraestructuras que llevó a cabo el ministro José Blanco era muchísimo mayor y además en muchísimo menos tiempo. Tenemos que recordar que ha anunciado un plan de 70.000 millones, pero que son en realidad unos 20.000 millones anuales. Cuando miramos el efecto multiplicador que históricamente han generado este tipo de planes dirigidos desde el poder político, todos los ciudadanos, etcétera, una de las cosas que sabemos es que su efecto multiplicador es muy bajo y que su efecto en empleo también es muy bajo. Pero, desde luego, cuando vamos a los detalles, vemos que hay una gran parte de ese plan que se va a gasto corriente. Lo que ellos llaman eufemísticamente modernización de la administración, que es básicamente lanzar todavía más dinero a las administraciones públicas, algo que debería venir en el presupuesto. Y esto es clave, es que muchas de las cosas que está anunciando deberían estar en el presupuesto, no en ese plan. Recordemos que esto lo ha anunciado, esta es la novena vez que anuncia en público un plan de esta naturaleza y lo que ha hecho ha sido cortar y pegar de los anteriores en un plan que es una colección de nada con una enorme cantidad de compromisos muy vagos, con cifras completas y absolutamente imposibles de contrastar con estimaciones de ciencia ficción y encima habla de reformas cuando la gran mayoría en realidad son contra reformas. No está haciendo nada de las reformas estructurales que se le están exigiendo desde la Unión Europea y que son la razón por la que todavía no hemos recibido un solo euro de este dinero de Europa que nos llevan prometiendo de manera demagógica y publicitaria una y otra vez. Recordemos que tiene que presentar un programa de reformas serio de los cuales, de lo que nos está pidiendo la Unión Europea, nada está incluido en estas supuestas 102 reformas que parece lo de la segunda parte de los 101 dálmatas. Don Daniel, siendo el turismo la principal industria española, ¿no sorprende un poco que aparezca en octavo lugar y solo se le destinen 3.400 millones de euros? Hay dos cosas que sorprenden y que demuestran que este plan no es ni transformador ni lo que promete. La primera es esta, ¿no? O sea, pensemos que está hablando de 70.000 millones, unos 20.000 millones anuales, 23.000 más o menos, que en cualquier caso no llega ni de lejos a el agujero que ha sufrido la hostelería, el turismo durante la pandemia, que ha sido superior a los 100.000 millones. Entonces, lo que sorprende es que los sectores más afectados no reciben prácticamente ningún tipo de dinero de este plan y, sin embargo, los sectores que han podido sobrevivir, no bien, sino admirablemente la pandemia, como son el sector eléctrico, el sector de telecomunicaciones, el sector de renovables, son los más beneficiados. Es decir, los más beneficiados van a ser las grandes corporaciones que han podido llevar a cabo sus planes de inversión y mantener sus balances relativamente sólidos en un entorno tan complejo como el del año pasado, ¿no? Y, por otro lado, empresas que, por supuesto, ya estaban llevando a cabo todas esas cosas que está prometiendo el señor Sánchez. Es decir, es que está hablando de movilidad eléctrica, de renovables y todo eso, mientras tienes una evidencia de que el sector privado está ya desde hace mucho tiempo llevando a cabo esa actividad. Pero hay otra cifra que a mí me parece alucinante. Es de unos señores que se han pasado día y noche durante todas las campañas diciendo que es que en España no se invierte en investigación, que en España no se invierte en investigación. resulta que para investigación y desarrollo impone una cantidad absolutamente raquítica. Bueno, una cantidad absolutamente raquítica que cuando la pones en anual ni siquiera supone un aumento relevante con respecto a lo que ya se invierte en investigación y desarrollo por parte del sector privado. Pues veremos en qué se traduce finalmente esta llegada de fondos europeos, cuál será exactamente el reparto y quizá la próxima vez que lo presente Pedro Sánchez, que será ya la décima ocasión en que lo presente, nos ofrezca detalles más concretos. Don Daniel Lacalle, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias y buenas noches. Muy buenas noches.